El mundo está lleno de mujeres maravillosas, y en este top te vamos a mostrar a las mujeres que han tenido las transformaciones más sorprendentes del mundo, tanto en su cuerpo como en su forma de ser, que las han hecho superhéroes, desde la mujer Catwoman hasta la mujer Rambo de la India. ¡Empecemos! De acuerdo a Yuan Herong, la primera vez que fue a un gimnasio fue porque quería tener un cuerpo mucho más fuerte y resistente. Sin embargo, ni ella misma anticipó que le gustara tanto hacer ejercicio, pues en la actualidad va más de 5 veces por semana al gimnasio a realizar ejercicios por horas, rutinas que le han creado un cuerpo descomunal y lleno de músculos a pesar de ser una chica. En la actualidad, Yuan es una doctora que trabaja en una clínica de medicina tradicional en la ciudad de Qingdao, China, y sus aficiones incluyen, además de ir al gimnasio, asistir a campeonatos de físico-culturismo y realizar cosplay de personajes de peleas, algo que le ha hecho famosa en Instagram, donde cuenta con casi 200 mil seguidores. Desde pequeña, Yuan ha sido muy apasionada a los deportes y el Kung Fu, carrera que quería seguir pero dejó por la medicina a través de la recomendación de sus padres. De cualquier forma, esta chica encontró una gran vocación en el gimnasio, ganando incluso el segundo lugar en la competencia de la Asociación China de Físico-Culturismo. Esta chica eraní de 19 años, muy famosa en aquel país a través de Instagram, tenía como objetivo parecerse a su heroína Angelina Jolie. Lamentablemente para ella, las más de 50 cirugías que se hizo se la pasaron de la mano y no resultaron como ella quería, deformando su rostro y haciéndola parecerse al personaje de la película, el cadáver de la novia, de Tim Burton, o incluso al cráneo rojo, el enemigo de Capitán América. Como si esta no fuera suficiente para su rostro calavérico, Zahar también lleva una dieta estricta que le hace conservar un peso nada saludable de 40 kilogramos, algo que creemos ya es un atentado contra uno mismo, pero en fin. Por otro lado, este cambio tan drástico de imagen no le gustó para nada al gobierno iraní, el cual es muy conservador, por lo que le acusaron de blasfemar en contra de la moral y su religión. Así como de influir negativamente en la juventud e incitar a la violencia, por lo que la detuvieron y la sentenciaron a 10 años de prisión. Sophie Dosey es una joven de Cypress, California, Estados Unidos, que un día vio a un contorsionista en la televisión. Impactado por la hazaña del contorsionista, Sophie decidió que ella también lo haría, así que empezó a practicar y practicar por su cuenta. Con el tiempo, su habilidad para flexionar su cuerpo se volvió muy buena, llegando incluso a doblarse por la mitad hacia atrás sin problemas. Este talento incluso le dio la oportunidad de ser una de las finalistas en la undécima temporada de America's Go Talent. En este programa impresionó a los jueces con sus proezas de contorsión en el aire y su equilibrio con las manos, llegando incluso a disparar una flecha usando sus pies mientras se balancea con sus manos de cabeza a varios metros de altura. En la actualidad, Sophie es una modelo, gurú del fitness y estrella en Instagram, con más de 4.2 millones de seguidores. Nacida en Dinamarca en 1966, Irene pasó una gran parte de su vida dentro de gimnasios trabajando muy duro para obtener un cuerpo fuerte y lleno de vida. Después de muchos años de sacrificio y duro entrenamiento, sus esfuerzos se vieron recompensados, pues fue una de las mujeres físico-culturistas más exitosas del mundo, logrando ser Miss Olympia, que es el máximo reconocimiento en el mundo del físico-culturismo profesional. La obsesión de Jocelyn por obtener la apariencia de un gato llegó a tanto que a sus 71 años gastó más de 3.5 millones de euros en operaciones estéticas. Sin embargo, estos procedimientos quirúrgicos fueron tantos que los resultados no pueden ser llamados ni siquiera satisfactorios. Por otro lado, sus extravagantes operaciones le han hecho muy famosa en Nueva York, lugar en donde reside, pues ha salido en la portada de un sinnúmero de revistas amarillistas, llegando a ser apodada Catwoman, en homenaje a la famosa villana de la serie Batman. Sin embargo, 10 años después, sorprendió al mundo entero, pues se volvió a someter a diversas cirugías estéticas que le han quitado años y la han embellecido de sobremanera. Como se nota que por fin encontró a un buen cirujano esta vez. Siendo una viuda apenas estando en sus veintes, Kate Warren entró en la agencia de detectives de Pinkerton como la primera detective de los Estados Unidos en 1856. Kate tuvo un gran número de logros profesionales, como haber participado en la protección del presidente Abraham Lincoln y haber ayudado a frustrar el complot de Baltimore en su contra, así como de destruir una red de espías que estaban del lado de la confederación. Vanessa Guzmán fue conocida en los noventas, pues en 1995 ganó el galardón como nuestra belleza México, además de haber quedado entre las 10 semifinalistas del certamen Miss Universo. Por otra parte, también aparecían muchos programas de televisión, por lo que en poco tiempo se convirtió en uno de los rostros más reconocidos en México. Sin embargo, 25 años después, Vanessa cambió la pantalla chica por los gimnasios, cambiando su físico de manera sorprendente y logrando ganar premios de físico-culturismo, como el premio Masters, el primer lugar en el Open de clase C y el tercer lugar como novata en la competencia de Vallarta Body Fit. Por supuesto, es bien conocido que la mayoría de las chicas sueñan de niñas con convertirse en una Barbie cuando sean grandes. Bueno, esto le pasó a Julia Beans, aunque se transformó en la versión diferente de Barbie, la musculosa. Con apenas 20 años de edad, Julia es una culturista que llamó mucho la atención mundial por allá del 2014, todo gracias a sus increíbles músculos y atractiva apariencia, completamente con un rostro bello muy parecido al de la famosa muñeca rubia. Pero los enormes músculos de Julia no se formaron por arte de magia. Desde los 15 años, esta chica comenzó con un ejercicio bastante intensivo, el cual era más bien dirigido para hombres. Si bien su gran cuerpo no concuerda mucho con el estereotipo de cómo debe lucir una mujer, su gran belleza está cambiando este concepto tan erróneo de cómo describimos la feminidad y la belleza. Durante su juventud, Yolanda Hughes admiraba en convertirse en una gimnasta de clase mundial, pero el destino quiso que formara su carrera en el mundo del físico-culturismo profesional, ganando títulos importantes como el Arnold Classic de 1997 y 1998, así como el IFBB Amateur Mundial de 1992. En la actualidad, Yolanda se encuentra retirada manejando su propio negocio, el cual es una especie de gimnasio especial de nombre Fitness Exótica, donde ofrece lecciones de entrenamiento. La historia que vivió esta joven de 18 años junto a su familia es el material perfecto para hacer una increíble película al estilo Rambo. Sucedió en el 2009, cuando Rukhsana, a causar, vivía junto a su familia en la región rural de Yammu, ubicada a unos 30 kilómetros de distancia de la zona neutral entre Pakistán y la India. Esta zona, como te podrás imaginar, es una de las más peligrosas del mundo, pues por toda la región habitan chichas armados y sin escrúpulos. Un día, un grupo de siete chichas de Pakistán salieron de sus escondites hacia la casa de Rukhsana en busca de agua y comida. Sin embargo, eso no era todo lo que buscaban, pues a uno de los chichas se le antojó casarse con ella, a lo cual su padre no accedió, obviamente. Ante la negativa del papá, los maleantes comenzaron a golpear a los indefensos padres de Rukhsana con palos. Durante todo este tiempo, Rukhsana se había mantenido escondida debajo de la cama, pero al escuchar cómo sus padres eran atacados, algo hizo clic en ella. De inmediato, la joven corrió por toda la habitación hasta llegar a uno de los chichas que estaba atacando a sus padres. Lo agarró del cabello y lo arrojó contra la pared como si fuera una maestra de artes marciales. Y justo ahí, le dio de lleno con un hacha, tomó su AK-47 del suelo y le disparó a quemar ropa. Viendo el ataque sorpresa de la chica, uno de los hermanos de Rukhsana se abalanzó contra el otro, amagando y robándole su rifle también. Juntos, los hermanos ahuyentaron a balazos a los demás terroristas, matando a uno e hiriendo a dos. Y la historia no acaba aquí, pues el grupo tocó venganza en la joven, intentando matarla en dos ocasiones, una vez con una granada y otra con una bomba IED, pero sin éxito. Al parecer, no importa lo que hagan los... no pueden con ella. Y con esto terminamos el top de hoy. ¿Y a ti? ¿Cuál crees que fue la superhéroe más sorprendente? Esperemos que te haya gustado este video y no olvides dejarnos tu like antes de irte, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!